hola hoy vamos a intentar afilar un disco de sierra circular que tiene dientes de carburo llevo un año usando el único disco que tengo en mi sierra circular y por casualidad vi el vídeo de louis lobón de cómo afilarlo siguiendo las instrucciones del vídeo me compré este disco diamantado el cual tiene un eje igual al de mi sierra que en este caso es 5 octavos de pulgadas por las revoluciones no me preocupo el disco soporta hasta 13 mil revoluciones y mi sierra apenas alcanza las 3500 los dientes del disco de mi sierra no tienen los dientes rectos intercaladamente uno tiene un ángulo de 10 grados hacia la derecha y el que sigue 10 grados hacia la izquierda y así sucesivamente posiciono la sierra con un ángulo de 10 grados y la instalo en mi sierra de mesa casera pero antes de usarla y a ojo reviso que quede lo más cercano posible al ángulo de cada diente empiezo a afilar el disco marcando por cuál empecé no sea y afile dos veces el mismo diente cuando termine de dar la vuelta y y y y y y y sentados menos agresivos que otros, aquí pueden ver cómo está el diente antes de ser afilado y cómo queda después, pienso que no tiene cara de estar afilado, si lo comparo con un disco totalmente nuevo. Instalo el disco y hago un corte de prueba, por cómo suena y como siento que va avanzando el MDF de 3 milímetros, no me parece que el disco quedó afilado. ¿Y si algo mal? ¿Acaso este disco diamantado es muy agresivo? Estas son las dudas con las que quedo después de haberlo afilado. Si conoces una o todas las respuestas a estas interrogantes, por favor déjamela en los comentarios, estaré eternamente agradecido. Si tienes dudas o sus sugerencias, escríbelo en la parte de abajo en los comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta o muéstraselo a alguien. Publico video cada miércoles. Gracias por ver y exitos. Gracias por ver el video.